Buenas tardes profesor, junto con Joseph Severino, Lourdes Torres, Barabara Barulés, Valentina Valdivieso y yo, Francesca Salinas, abordaremos los conceptos de osmosis y filtración en el presente video. Además, se mostrarán los experimentos realizados y se analizarán los resultados en base a lo observado en cada proceso. La osmosis es un tipo especial de dilución facilitada que utiliza proteínas transportadoras llamadas acuaporinas. Aquí, el agua se mueve a favor del ganante de concentración, es decir, desde el compartimiento con mayor concentración de agua a el de menor, moviéndose en respuesta a una mayor concentración de solutos. Por otro lado, existe una fuerza que se opone a la osmosis, llamada presión osmótica. Esta es la fuerza necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable, donde a mayor impermeabilidad a ser absolutos, mayor será la fuerza que se opone. Bueno, para comenzar, utilizamos la membrana de diálisis de tamaño 20 y la posicionamos entre los dos compartimientos. En el primero, se le agregan 5 milimolar de cloruro de sodio y el otro solamente agua desionizada. Fusionamos y obtenemos la presión osmótica del recipiente de cloruro de sodio. Como se observa en la imagen, después del tiempo transcurrido, no hay difusión de soluto, pero sí se alcanza el equilibrio osmótico con una presión de 170 milímetros de mercurio. La difusión no se dio debido al diámetro del poro de la membrana de tamaño 20, ya que es muy pequeño, pero el equilibrio se alcanza debido a que pasa el agua. Lo mismo ocurre cuando se le agregan 10 milimolar de cloruro de sodio. No difunde, pero sí se alcanza el equilibrio osmótico y la presión aumenta a 340 milímetros de mercurio. Este mismo experimento se realiza con una membrana de tamaño 100, pero esta vez agregando 8 milimolar de glucosa en cada compartimiento. Finalizando, se observa que este soluto no difunde. Esto puede darse porque su poro es pequeño. Y en este segundo caso, se utiliza la membrana de tamaño 200, agregando 10 milimolar de glucosa y 9 milimolar de albúmina. Como resultado, se dio una difusión de glucosa, debido a que el poro es mucho más grande en esta ocasión. En esta tabla de resumen, se pueden observar los resultados de los solutos que sí pudieron difundir a diferentes tamaños de membrana. El cloruro de sodio en membrana de tamaño 50, la glucosa en membrana de 200, y por último, glucosa también en membrana de 200. Pero albúmina no difunde. Bueno, ¿por qué se generó presión osmótica en algunos casos? Esto se debe al tamaño del poro de la membrana, ya que si el poro es pequeño, los solutos grandes no podrán atravesarla, lo que generará más presión. Además, el movimiento de agua genera presión en las paredes del recipiente. Ahora, la filtración. Es el proceso por el cual el agua y los solutos pasan a través de una membrana, desde un área de mayor presión hidrostática hacia otra de menor. Al igual que la difusión, la filtración es un proceso pasivo, no selectivo. La presión hidrostática se define como la presión que ejerce un cuerpo al estar sumergido en un fluido. Esta fuerza depende de la densidad del fluido, donde a mayor densidad va a haber una mayor presión. La filtración se produce en las paredes capilares y depende casi exclusivamente del gradiente de presión, ya que a mayor presión, mayor velocidad tendrá. Y también del tamaño del poro de los filtros, donde los solutos que son demasiado grandes van a ser retenidos si el poro es pequeño. En primer lugar, al realizar la simulación de filtración, se utiliza una membrana de tamaño 20, localizada entre los recipientes. Luego, se agregó una concentración de 5 miligramos por milímetros de cloruro de sodio, urea, glucosa y polvo de carbón, los cuales se dispensaron en el recipiente superior. Después, se procedió a realizar una filtración en un periodo de 60 minutos experimentales a una presión de 50 milímetros de mercurio. Como podemos observar en la imagen, no existe filtración en este tamaño de membrana. Y pasados los 60 minutos, se realiza un análisis de resuelo de membrana. Se realizó el experimento nuevamente, pero esta vez con una membrana de tamaño 50, con las mismas condiciones de tiempo y presión anteriores. Como se puede visualizar, en este caso ocurrió una filtración completa a los 40 minutos. Y al igual que en el procedimiento anterior, transcurrido el tiempo de experimentación, se realizó un análisis de residuos de membrana. Posteriormente, se realizó una vez más el experimento en las mismas condiciones de tiempo y presión mencionadas, pero esta vez utilizando una membrana de tamaño 200. Se logró determinar que a los 10 minutos ocurra una filtración completa, y nuevamente se realiza un análisis de membrana como en los casos anteriores. Al haber una membrana de tamaño 200, la filtración se realizó a través de gradiente sin mayores problemas, ya que el tamaño del poro es adecuado para que los solutos puedan atravesar la membrana. Además, se puede apreciar que al haber un doble de presión en milímetros de mercurio, se demorará la mitad en realizarse la filtración, completándose en 5 minutos. Pero las concentraciones de soluto en el filtro fueron las mismas. Aquí se puede ver de manera resumida lo que fueron las filtraciones y sus variantes, comparando velocidad, concentración de filtro, residuos de membrana en los distintos solutos, en qué tipo de membrana se favorece el paso de soluto, y qué solutos pudieron pasar de mejor manera, y también a cuáles se les dificultó o se les hizo imposible el paso de sustancia. ¿Pero por qué en la membrana de 20 no había ningún soluto en el filtrado? La razón radica en que la membrana de 20 tiene un puro muy pequeño, tanto que los solutos no pudieron atravesar la membrana al ser más grandes, y por lo tanto, en el filtrado no había soluto alguno. Por último, ambos procesos vistos, es decir, osmosis y filtración, son procesos pasivos que no requieren el aporte de energía para funcionar, sino que dependen del gradiente. Uno depende del gradiente de concentración, mientras que el otro del gradiente de presión. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación, esperamos que se haya entendido y que haya sido de su agrado.